¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Mi en Xiaomi 11T. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí a la derecha, perfil y ahora pulsamos ajustes aquí y más abajo, pulsamos borrar datos y ahora puedes borrar caché, contraseñas guardadas, etcétera o borrar todo aquí, pulsamos borrar todo, pulsamos aceptar y estos datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.